un pelaje grande, espeso y que recubra todo el cuerpo, puede ser lo suficiente para poder soportar el inclemente frio de la tundra, muchos animales cuentan con ellos y por lo general es de color blanquecino, lo que les ayuda a preservar el calor y sobre todo para camuflajearse, para poder esconderse y no ser identificados por sus presas, cosa que es a la inversa en cuanto a ellas, la mayoría tiene un pelaje oscuro, que destaca de lo blanco que refleja la nieve, uno de esos animales que destacaría por su pelaje y con una apariencia singular es el boyan misclero, es una especie circunpolar de los países nórdicos de canadá, groenlandia que sería su región natural, pero se han introducido en pequeñas porciones en noruega, suecia, islandia y rusia, al ser un animal altamente adaptado a los climas fríos, cercanas a las líneas arbóreas de la tundra ártica, lugares que tienen un crecimiento estacional de vegetación muy exuberante y abundante, pero con un periodo muy corto de tan solo 3 a 4 meses, que ocurre en el verano, los demás meses se caracterizan por nevadas, poca precipitación y vientos muy fuertes, pero esta especie está adaptada a esto que encuentra la forma de sobrevivir. este mamífero tiene una apariencia casi similar a la de todos los bovinos, pero es solamente convergente, debido a que está emparentada con los caprinos y los ovinos, pero siendo el único exponente de su género denominado ovivos, que literalmente significa oveja y buey, haciendo ilusión a su organización biológica. es un rumiante pesado, pero su tamaño no es muy grande, llega a medir un metro y medio a la cruz, pero su largo llega a 1,35 hasta los 2 metros, con un peso que puede llegar de 275 gramos hasta la media tonelada. muchas características físicas se le atribuyen a su hábitat, presenta las patas cortas con pelos blancos y pezuñas fuertes y amplias, su cuerpo tiene forma de barril y su cola no es tan larga, de 15 a 20 centímetros y gran parte de su exterior está cubierto por pelaje, con excepción de los labios y entre las fosas nasales. su pelaje se puede dividir en 2 tipos, lo primero lo que observamos en el exterior, que se denomina pelo de manto, es largo y espeso, que crece continuamente, el cual tiene un color pardusco que le protege del viento, insectos y la lluvia, pudiendo llegar hasta el suelo, mientras que en el segundo tipo, que se encuentra por debajo del primer tipo, es el anoso llamado kibyut, que crece dependiendo la época, sobre todo en otoño, el cual funciona como aislante del calor que producen, debido a que el clima puede estar entre menos 34 grados a menos 56 grados centígrados y las tempestades pueden durar días y ellos no buscan donde refugiarse con el mal tiempo, sino que permanecen en lugares abiertos, los machos tienden a desarrollar una melena más grande que las hembras, que se asienta sobre los hombros y sobre todo desarrollan un crecimiento extra en la base de los cuernos en la frente, esto es muy útil cuando es temporada de reproducción y realizan el choque de cabezas para determinar jerarquías y atraer a las hembras, pero ambos presentan cuernos unidos en el centro de la cabeza, que crecen oblicuamente hacia abajo, para después curvarse y llegar al mismo nivel de la base, cuenta con una región en la grupa donde su pelo es menos espeso, a esa región se le denomina silla de montar, y presenta un fuerte olor almiscle, que puede ser detectado a 100 metros por las personas, pero su olor no es producido por el almiscle, sino por la orina que se vaporiza y tiene un olor penetrante, antes se creía que eran unas glándulas faciales cercanas a los ojos para marcar su territorio y detectarse entre sí. son animales sociales comunicándose por bramidos y gruñidos, además del olor y sus movimientos, donde su grupo se modifica conforme a la temporada del año. en verano se pueden ver grupos de 6 congéneres y en el invierno viven juntos en manadas de 20 a 30 individuos, a veces pueden alcanzar los 100, pero esto es poco común y ocurre cuando soplan las peores ventiscas, donde se colocan juntos de espalda al viento, además de ayudarles para sopesar el clima, esto les ayuda a protegerse de los depredadores y si se llegasen a separar de su verdadero grupo o de su madre, el sonido es más fácil de detectar para que lo localicen. al caminar lo realizan muy despacio, esto por el motivo de que al correr se pueden sobrecalentar, por lo que se mueven lentamente, pero si lo requieren pueden alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora, esto hace que presenten migraciones muy cortas, que de hecho ocurren dentro del mismo lugar con sus congéneres. no presentan territorios, pero en el verano pueden marcar su sendero con sus glándulas, para indicar su presencia para poder alimentarse a su gusto, donde en verano forrajean todo tipo de pastos, que arrancan con mucho gusto consumiendo la mayor parte que puedan para poder sopesar el invierno y recuperarse de la anterior, en época invernal consumen corteza de árbol como del sauce, tallos, raíces y musgos, que les aportan muy pocos nutrientes, por lo que la gran cantidad de defunciones ocurre por hambre en esta época del año. su conformación reproductiva es a partir del harem, la época del celo ocurre a finales de junio a principios de julio, los machos comenzaran a pelearse entre sí, para dominar a los jóvenes o débiles, donde chocaran sus cabezas fuera de las manadas, retrocediendo 20 metros bajando su cabeza y procederan a infectar sus cuernos con todas sus fuerzas, hasta que uno de los dos se rinda, donde el ganador atraerá de 6 a 7 hembras, mientras que el toro perdedor abandonara esa región que son expulsados y se convierten en vagabundos solitarios, que solamente vuelven al grupo para refugiarse de algún peligro climático o de algún cazador. durante la gestación, las hembras toman el control del grupo para tomar las decisiones, preñes que tiene un periodo de 8 meses, donde normalmente paren en abril a mayo, dando a luz una sola cría, los partos gemelares son raros y muchas veces no sobreviven, pesando unos 9 a 11 kilogramos al nacer y van aumentando medio kilo diario, con sus ojos abiertos y aprenden a caminar a las pocas horas de haber nacido, donde sus madres les dan de comer de sus ubres que están cubiertas de pelo y los protegen del frío, aun con esa capa de grasa de nonatos, los cuales también se alimentarán a las pocas semanas de vegetación, alimentándose de las madres por 10 meses a más, dependiendo lo largo de las nevadas, siguiéndolas todo el tiempo y refugiándose por debajo de ellas entre las patas para sobrevivir a los primeros inviernos de sus vidas y comunicándose con sus madres balando, llegando a ser plenamente independientes a las 24 semanas y entrando a la madurez sexual de los 2 a los 4 años, donde se reproducirán una vez cada año o 2 años, dependiendo la disponibilidad de alimento. su promedio de vida en estado silvestre es de 14 años, esto por el clima, el alimento, el deterioro de la crianza y el desgaste de los molares, al comer alimentos muy fibrosos y los depredadores, donde son cazados por los osos polares que en el invierno se pueden atrever a meterse a las manadas por el hambre. también es perseguido por lobos, que se van turnando para cazarlos mientras huyen y matarlos, que ocurren al huir despavoridos y su velocidad no es mayor a ellos, pero estos se defenderán realizando un circulo protegiendo a las crías, bajando la cabeza e invistiendo con todas sus fuerzas si se acercan lo suficiente, por lo que muchos depredadores inexpertos prefieren empresas más sencillas, en estado de cautiverio llegan a vivir más de 20 años, esto se debe a que el ser humano le proporciona alimento en los momentos más duros y le suministra protección, llegando a ver algunos semi domesticados. esta especie se encuentra bajo el rango de preocupación menor, si bien estuvo en peligro por la cacería, actualmente su población ha crecido considerablemente, tanto que hasta se ha permitido la cacería controlada y con permisos para ello, donde los lugares donde desapareció fueron introducidos con éxito, esto en alaska y en europa, este factor se ha alcanzado debido a que se ha criado en cautiverio y las personas que lo hacen utilizan el pelo para realizar abrigos que pueden ser mucho más aislantes que la lana y los cuales se venden a muy buen precio en el mercado, sobre todo la del pelaje kibbut, además se utiliza para la investigación en la universidad de alaska y su carne sirve para alimentar a muchas personas, sobre todo en las temporadas hibernales. un ejemplo de la corrección de un error, el cual tiene un abrigo único que lo protege de un hostil lugar, que parece una vaca, pero en realidad son más parecidas a una cabra, eso es el bollamisclero. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.